No es el resentido, cuantas veces sigo, este siempre es bienvenido, soy el enemigo Pero que quiere niño, o como que te bendigo, tu no puedes ganarme, yo soy el elegido Papá, papá, que ya entra, mi palabra es cementa, tengo una hacha que te corta, cortaría hasta la piedra Cortaría hasta la treta, mi hacha es tremenda, este se parece al cacha, vos una cacha mal hecha Ay si yo soy una cacha mal hecha, pero ya te gané Dios dice que yo soy aquí una cacha mal hecha, más bien tú te despachas, tengo una hacha con dos flechas Voy a dar vuelta a la tabla, esa es tu sospecha, lleva dando vuelta a la tabla desde la primera fecha Llevo dando vuelta a la tabla desde la primera fecha, la daría vuelta a la izquierda, la daría vuelta a la derecha La diarra vuelta aunque la situación es deshecha, porque el fuego se prende aunque no exista mecha Mecha de las mechas yo te tiro, el fuego se prende, eso no es contigo El fuego yo lo tengo aquí mucho más que prendido, y los murciélagos no vuelan, no se tragan en vampiro Y mi tú ya era príncipe cuando tú no salías, cuando los reyes del parque ni de mabía Pero que diría, que esto es normal que siga, cuando todos y Radamati todavía eran mi familia Ay él dice que es un rapero real, pero tira pura escrita y siempre le va muy mal Quiere ser el príncipe de la métrica, el instrumental, nunca va a ser el príncipe, solo se cree el principal El principal con líricas que derrito, traigo la química, la física como te explico Te lo dije en el arte, cometo un delito, porque el príncipe asesina al principito El principito yo te evaporo, cuando juegas yo lo confecciono, te eres corte trolo, yo te mato como con de brolo Obvio que soy el principito, tengo un planeta para mi solo Es el príncipe y el rey y todos están listos, es el límite del sensei, pero yo lo dejo invicto Miren como lo estoy masacrando en el ritmo, así que imagínate lo que te espera con Ricto ¿Qué me va a esperar con Ricto? Si el loco es un metriquero bueno, lo tuyo es un caso distinto Y tú solamente harías un payaso del circo, tú haciendo siladitas de cuatro, yo con mas de cinco Yo con mas de cinco, yo con mas de cinco, pero realmente lo hago siempre por instinto No soy un payaso del circo, este va payaso latiramente a ser distinto Oye, este era como el menor, en su tiempo también fue la revelación Pasaron los años y ya no dejó de ser campeón, y ahora demostraste que solo fuiste una decepción Tengo todo el estilo y este que es tan diminutivo, porque la mente en situación macabra La palabra no le da sentido, te estás comparando niño, gana una nacional y luego compárate conmigo Tate por vencido, tengo la masacre, hago ataques ofensivos Yo prendo los tates, con un tate los derribo Loco, date por vencido Lo golpeo con esencia, creo yo en mi interferencia Me meto como morfeo en sueños directos perso Yo soy un príncipe de Persia Te regalo uno de mis trofeos para que le suma una competencia